Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah Cuba libre Fíjense por los cantores Telen, otros me de mí Cállalo Estrasones Vamos Ponte linda Que vamos de fiesta Hoy vamos a otra noche Si me mata yo te voy a matar Ponte linda Que vamos de fiesta Hasta las 6 de la mañana Pa' no quererno con nada Ponte linda Que vamos de fiesta Vamos a otra noche Si me mata yo te voy a matar Ponte linda Que vamos de fiesta Hasta las 7 de la mañana, pa' no quedarnos con nada Y eso lo sabes tú Y eso lo sabes tú Ponte linda que te fuiste, con nosotros es porque es mi silicio Estoy rompiendo botella, no hay momento pa' estar triste Te la vi como me la pedí, porque yo no te obligé y tú fumaste y bebiste Dame chao, saliendo solo y nosotros volao' A las tipa atrás, de lao' a lao' Te contengas contengo y te compen con dinero Busca llavecito pa' tu boca Que nos unimos y nos movemos invenciles Es terrible, es en micha con cubaní Asequible, visible, no puede ser posible Que de un momento a otro te volvíte imprescindible Si me matas, yo te voy a matar El bote linda que vamos de pie, hasta las 7 de la mañana, pa' no quedarnos con nada Y eso lo sabes tú Y eso lo sabes tú Oh, para los ata' el curador de la luz Dale ponte linda, ponte bien sensual, te voy a llamar conmigo Que te paso a buscarle, que yo quiero amanecer, te quiero sudarla y bajo la luz de la luna te voy a besar Y ya la noche te tiene calorada, y los besitos que te di, ya te tiene colorada Y yo heriré por todo el cuerpo que contigo quiero estar, así que ponte linda, ponte bien sensual Y es que tú estás rica mamacita, si me matas donde quieras, yo te voy a matar En el pasillo donde quieras, o en el baño, en la escalera, vamos a hacerle no importa el lugar Y es que tu cuerpo, lo que me descontrola, y la pasión de tu hueso, lo que me acalora Desde que te vi, yo supe que eras para mí, allá en busca Ponte linda, ponte bien sensual, si me matas, yo te voy a matar Ponte linda, ponte bien sensual, hasta las seis de la mañana Tú alibes estos talentos por la libre Y palo, ja, maquilito Palo, palito, palo, palo, palito, palo Y eso no lo sabes tú, y eso no lo sabes tú Y eso no lo sabes tú, y eso no lo sabes tú Y nada, no lo sabes, tengo una ople la cura Los caballeros de la noche, a ti te gusta el derroche, quítalo, pulga Dos mil like yo, que vamos pa' la calle, en the house Dime más allá, te voy a matar Ya no te presto atención, desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú, llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya Sabes qué hacer, muy bien, para volverme Pero esta vez, es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow a mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no, las retro se me embachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder ¿Qué pretendes tú, llamándome hasta ahora? Esa actitud, ya conozco ya Sabes qué hacer, muy bien, para volverme Pero esta vez, es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, para qué insistir Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Y a mí eso me da igual ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami Ese Ram Pam Pam Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you Pum Pum Girl Tiene candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la Rumba y Romance Y son para la DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you Pum Pum Girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Harry Every way me got me, never left far at all Yes, I tell them me spoke me at the Ram Dance Manna Romance y na danza lena in a Nishana You never know, say that I'm a stormy at the Boom Shop I take my never leave down flat in a one cardboard box You say that I'm a Yankee, I go reachin' her E-Tops Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, you know, say that I'm a stormy, I go blame I like you Pum Pum Girl Take them on the sea, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love you Pum Pum Girl I like you Pum Girl I like you Pum Girl I like you Pum Girl Sabes tú muy bien que yo estoy convencida, convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, siempre volverás, siempre volverás, un año otra vez. Una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Ya no siento amor, pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Tú miénteme, dime que si mi te va mejor, que en tu vida ha sido lo peor. Si una y otra vez, siempre volverás, yo no sé a quién crees que engañas, te matan los celos, mi actitud a ti le entiendes velo. Es verdad que fuiste el primero y no lo quieres admitir, pero... Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Sabes que te voy a olvidar, pero te extraño, ay, cómo te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No puedo negarte que el amor te dé. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. y se ríe a rongón. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se sacan del medio, sin cuando contigo me voy a griterio. Estamos juntos, mami, todo es bello. Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que yo. Desemunias tú que el Philly yo lo sé yo. Cuando subas la nota, por tu cuatro es lo que yo te creyo. Ese tipo te tiene aborrecido. Tú dices que estás confundido. Te peleé de noche y te peleé. Pero tú eres más oquita, porque sigues ahí, mi tía. Yo te voy a dar duro por crecer. Te voy a dar pepe los poloncea. Pégate pa' darte una barrilla y cuando llegue el otro día me voy a dar sin dependida. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver. Ambiciosa siempre tiene lo que quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Se pone difícil, suelto yo, no hay que lo frenes. Por más que brinque y salte, oí que tú mueres. Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos. Rumba, el pasado lo enterró en la tumba. La mala tiene vida, la buena es la difunta. Ahora, al carajo la envidia de toras, todo bobolón que se le acerque ya lo ignora. Tan calladita que era la nena, ahora es candela. La veo cazando con 20 botellas, presiento un problema. Yo soy servicial con sus deseos. Y me pide como Arkel y yo la mezcló. No me gustan chamaquitas. Solo hago lo que la baby le excita. Le falló y la traicionó. Ahora ella va a vengarse en mi cama. Ella quiere beberle, ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar. Ella quiere beberle, ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar. En el fandom yo te voy a buscar. Baby, tú nunca me vas a olvidar. Yo necesito que me enseñes a amar. Bebecita y yo te voy a devorar. Bebecita, tu cuerpo y tu mamí me citan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita. Mojadita, tu cuerpo y tu mamí me citan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita. ¡Ay, qué Vanity! ёт. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rongar. Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Tres ala hasta la muerte baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló Y por eso se va a romper Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Yo se entregó y el tiempo le falló Y yo se entregó y el tiempo le falló Y yo se entregó y el tiempo le falló Y yo se entregó y el tiempo le falló Mami tú eres una champion Rampa pa' pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, everybody on top Kiss me up, wanna live black, black Party won't stop And it's four, black, black, iced out watch I can get you one, yeah Tell your best friend she'll get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want you Cute face, low waist, move to the base Need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you a art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Pide lo que... Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Taki, 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 taki El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry m**** you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this m**** is undefeated He say he really wanna see me more, I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy, but I'm a boss Who you gonna leave me, you ****, no class, bro, still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro, I'm a ****, I work like I'm broke, still But the love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumba Uh, d'oeste Whoa , uh, uh, uh It's jée snake Careful when you come through my way My body I didn't know how to play We work it.. Keep it tight everyday And now I-I-I-I know you need a taste Now, ooh! You're falling in love Give a little ooh, ooh Get it well done Dance when I'm all Make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, we keep playing the party We get to a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-talkie wants, hear my talkie-talkie, girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talkie, talkie-talkie El demo lo canto con Honduras Diciendo una estrella, una figura De esta hora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Acá en la altura están fuerte los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la ve por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo El dinero nunca pierde tiempo No Contra la pared No Tú lo sirve tuve que comparo un trago porque la tenías con su Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Mira Flores azules y tilates Y dejo 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 Y de joven para la sepultura La Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperamos Pa' que quede, pa' que quede Ella que sí se le mete La traición no era amor Tiene par de amistades Pa' que quede, pa' que quede Pero no quiere reacción Pa' que quede Donde va sobre sale En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Dejándola timidez Me gustas demasiado, aquí me tienen deseándote Toda la noche imaginándote, eh Por el cuyo besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas Hacer algo más Que no pueda olvidar Conmigo hacer sentir lo que no has sentido Me gusta como te quiero con alguien más Conmigo tú te vas Conmigo tú te vas Hacer algo más Que no pueda olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ozuna, Luyan, Mambo King Hydro, Johnny Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobre sale Que en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Dimeof The Dance Si lo siento en la Inter-Nacional No hay que hablar Vamos Puerto Rico Así que hay mucho tiempo Bueno, porque me queman Baila, ma be morena Seré tus ojos y tu cara que a mí me llegan Baila modena, me me modela y ya me cante se la Cuento rindo, baila, por ti se pelea Toda la noche entera, tu cuerpo tasea Tu piel de canela, si ya no supieran que a mí me modelas Desde que llegas de a mí, mi vida no es igual Desde que llegas de a mí, mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, no te vayas Péhenneke cholda, jabáni bala Péhenneke cholda, jabáni bala Baila modena, rengve Chay, chay, chay Péhenneke cholda, jabáni bala Péhenneke cholda, jabáni bala Péhenneke cholda, jabáni bala Reggaeton, maratán, gal, wa mi runny Full a clam, manna, tell ya si yo bumi gommi Well, you're a young man, if you walk it till you donny donny Real man, me a no count, so no clamidoni Well, if I stand ready, if you don't beat it like a jommi And when you canna me, if you never speak so bumi Yo, jee, sing my other man, no fi come show me I want you back in a mi life and me live in my life So, I dance all me, trajetan Chid up and be no alongside iny, man This one is another hit song Everybody, we up and step along, camada Péhenneke cholda, jabáni bala Péhenneke cholda, jabáni bala Madela, tira rangbae Chid, 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 chid Chid, chid, chid Chid, chid, chid Chid, chid, chid Chid, chid, chid